Ante todo, muy buenas tardes y bienvenido a porque hoy he estado con Andrés, doctores, los doctores, nuestros ángeles que están en primera fila, el Hospital Santa Rosa. Yo visité el Hospital Santa Rosa y me encuentro acá con el doctor Oscar Zúñiga Vargas, director general del Hospital Santa Rosa, con el doctor Roger Cernaque Mechato. Aquí está nuestro médico internista y presidente del cuerpo médico, Milagros Mendoza, jefe de comunicaciones del Hospital Santa Rosa. Bienvenidos a porque hoy es sábado con Andrés. En primer lugar voy a presentar un video, un extracto de lo que nosotros hemos grabado en el Hospital Santa Rosa. Adelante, tape. Nos encontramos con el doctor Oscar Zúñiga, director general del Hospital Santa Rosa de Lima. ¿Cómo estamos viviendo en el Hospital Santa Rosa esta terrible segunda ola de COVID? Es una situación muy dramática. Nuestras camas UCI ocupadas totalmente. En estas dos últimas semanas tengo 57 infectados por COVID y 57 que merman la capacidad de respuesta que tenemos. Una cifra que nunca habíamos tenido. Estamos en estos momentos ubicados en el área de triaje diferenciado COVID. Esa es la primera entrada que tienen todos los pacientes que están infectados con COVID. Nosotros contamos con dos carpas, que no son unas carpas cualquiera, donde acogemos a los pacientes en una cama en la cual les podemos darle atención con oxígeno, con humanismo y bastante profesionalismo. Los pacientes vienen como sospechosos, pasan la consulta médica en la primera carpa. Una vez que se les haga la detención y de acuerdo a su estado de salud, pasan a las carpas para ser hospitalizados. O, de acuerdo a su situación misma, pueden pasar a la UCI COVID. Pero ante la afluencia de pacientes, se tuvieron que quedar. ¿Por qué? Porque ya no nos dábamos abasto con el número de camas que tenían. Pero esta es una situación que podría cambiar de repente, si es que la capacidad hospitalaria de Santa Rosa pudiera ser ampliada, ¿no? Yo le pido a la señora ministra de la mujer. Tenemos un área construida que compartimos con el INADIF. Sin embargo, está destinado para atender a una decena de niños que tienen todo el derecho a ser protegidos por el estado, pero que podría, tal vez, ser ubicado en una de las casas que expropia a las personas que tienen problemas con la justicia y que tienen mansiones y que allí podrían ser ubicados estos niños. Podríamos tener 200 camas y podríamos tener 20 camas UCI. Mi hospital se convertiría en exclusivamente COVID y toda esa área sería el área no COVID. De toda esa gente que estamos dejando de atender, que vienen desesperados a gritarnos, nos están defendiendo la vida de sus familiares, ¿no? Porque lo que hoy estamos viendo en la puerta, cuando tenemos que cerrar la puerta porque ya no podemos recibir un paciente más, no es porque no quisiéramos atenderlo, sino simplemente no tenemos una cama más para recibirlo. Quiero remarcar a la señora ministra de la mujer. Venga usted y vea de qué tamaño es el patio del Hospital Santa Rosa y de qué tamaño es el patio del INADIF. Estamos en una emergencia, en una pandemia. Cuando acuden, nuestra población enferma, no tenemos la capacidad de poder atenderlos más. En el Hospital Santa Rosa tradicionalmente teníamos 200 camas. Ahora tenemos 100 a 120. Las otras están guardadas por falta de espacio, porque tengo que pensar en la posibilidad de esa transmisión. Ayer llegó un paciente que llegó a la puerta del hospital. Le brindamos una silla y mientras hacíamos el trámite para hacerlo ingresar, allí despiró. Es una impotencia, o sea, no podía ayudar a más gente, a pesar que sabemos que lo pudiéramos hacer si tuviéramos más capacidad para ampliar el hospital. O sea, porque recursos humanos hay, ¿no? Y ganas de ayudar hay. Espacios nos faltan, corazón nos sobra. Estamos acudiendo de instituciones como la iglesia, que nos está ayudando con unos cuantos balones más de oxígeno poder resolver esta terrible epidemia. Antes teníamos la oportunidad de ir pasando de sistemas de oxígeno de cánula, máscara, cánula de alto flujo, pero ahora no. No hay camas UCI y tampoco hay la cantidad de intensivistas que manejen los ventiladores mecánicos. Esto no es sencillo. Para nosotros sería, en realidad, una gran ayuda tener una planta de oxígeno. El sistema de abastecimiento de oxígeno está al tope, al 100%. Ayer, al salir, habían tres ambulancias. No podíamos recibir, no por no querer atenderlos, sino porque no teníamos dónde. Porque era preferible que estén en la ambulancia con el oxígeno para que bajaran, para no tener oxígeno. Y tenemos una lista de espera ya en la cola. Tenemos que esperar que haya altas o tenemos que esperar que alguien claudique y que, lamentablemente, el virus nos haya robado la vida de un paciente. Dicela, ¿tienes miedo de trabajar acá? Claro que sí. Sé cómo es el dolor de tener esta enfermedad. Hace una semana perdí a mi padre y es duro tener que atender a tu propia familia. ¿Usted fue uno de los doctores que tuvo COVID? Sí, me contagié. Yo pensé que era una gripe común y cinco días después entré a ventilador mecánico. Yo desperté pensando que había sido un sueño, pero sí con muchas lesiones. Mi mamá murió de COVID. Y es muy triste porque tal vez yo hubiera luchado por ella, pero yo estaba igual. Los dos tuvieron COVID en el mismo momento. Sí, en el mismo momento. Y ella murió. Y ahora yo estoy manejando pacientes COVID. A veces me puedo volver a enfermar, pero moriré luchando. He estado 18 días con el diagnóstico del COVID y lo único que haces porque sabes que esto es imposible es encomendarte a Dios y pedirle que te ayude. Yo tuve COVID. Yo estuve dos semanas con fiebre, respiraba mal, pero me asistía la esperanza de sobrevivir, de que Dios me dé la fuerza de pasar esa etapa y yo estoy acá de nuevo. El don que tenemos nosotros como enfermeras es el de saber compartir con ese paciente, sentirlo como un familiar y poderle dar esa tranquilidad y esa fuerza de decir que él va a salir de esto. Eso también nos faltaría hacerles videollamada directo para que el familiar se sienta contento y el paciente sienta que hay alguien afuera que lo espera. Hoy estamos viendo que mucho más gente joven se complica. El COVID mata. Nos encontramos en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Santa Rosa. ¿Qué hay pacientes que están echados boca abajo y otros no? A la evaluación se le toma un ADA. En el ADA vamos a ver el PAFI. Donde que el PAFI va a ser menores de 200, entonces va a requerir pronunciación. ¿Por qué? Porque el pulmón ha colapsado. Pero en esta segunda ola está cogiendo a las personas jóvenes. Prácticamente cada uno fallece solo. No tienes visita de nadie. ¿Qué mensaje le darías a la gente joven que se sienten inmortales? Uno, que piensen en ellos, que piensen en su familia y que vean que cada día estamos perdiendo más personas, más familias por no acatar las órdenes. Esas situaciones queremos decirle a los jóvenes que practican deporte, que quieren beber. Va a haber tiempo cuando derrotemos a esta epidemia. Habíamos logrado reducir la mortalidad 10 fallecidos en un mes. Ahora a veces tenemos 17 fallecidos en un mes. Siento indignación porque hay personas que te dicen que esto no existe, pero esto es real. Esa es una guerra biológica que la estamos viviendo día a día. Vamos a cumplir ya un año con esto y todavía no aprendemos. Por esas personas es que yo le pido a la población que tengan más cuidado. Esto no va a mejorar, no hay capacidad, todos los hospitales están colapsados, pero ustedes apoyennos no exponiéndose. Hemos llegado al extremo de que los médicos conversen entre ellos y dicen, ¿Quién pasa primero? Duele, porque a nosotros nos formaron para salvar vidas, no para verlas morir. ¿Qué necesitamos para ganar esta batalla? Concientizar a la familia de cortar la cadena de transmisión. Que salud sea primero. Y estamos también en proyecto de tener un nuevo ascensor para solo usarlo para COVID. Nuestro único ascensor tiene que ser desinfectado cada vez que se sube a un paciente de COVID. Hoy día el Hospital Santa Rosa estaría terminando la vacunación de todo su personal médico, enfermera, de sus trabajadores de limpieza, de los vigilantes y estaríamos en espera después de los 21 días de la aplicación de la segunda dosis. Más o menos tenemos entre el 25 y 30% de trabajadores contagiados, infectados por COVID-19. Le quiero agradecer al señor ministro de Salud y a los dos señores viceministros, porque últimamente nos están llegando más equipos de protección. Somos capaces de vencer este virus. Necesitamos que el empresariado y todos los peruanos de pie apoyen este hospital que tiene todas las ganas y toda la voluntad de salvar a nuestros hermanos peruanos. Hay que darle el apoyo a este hospital que todo su staff médico está comprometido por salvarle la vida a nuestros hermanos peruanos. Estamos a cuatro, cinco semanas de tener nuevo presidente de la República. Hoy tengo a Hernando de Soto aquí en vivo y cada sábado voy a tener a un candidato presidencial en la que hay en el programa. Lógicamente, porque hoy es sábado con Andrés, las elecciones pasadas sacamos solo sábado con Andrés a 17 congresistas de la República. Pero yo me voy, antes me voy a ir a una pausa comercial, pero yo me quedaría con este, antes de irme a la pausa comercial, yo le quiero decir a ustedes, acaban de agradecerle ustedes al ministro que les está mandando mascarillas, utensilios para cuidarse, que es la ley, ¿me entiendes? Que es la ley divina del cual tenga que mandarles el ministro, obvio, pero a ustedes les agradece y hay que ser agradecidos de la delicadeza del nuevo ministro. Pero lógicamente ya cambia todo el gobierno en menos de cuatro semanas, cinco semanas. Pero yo me iría más al lado, estoy en audio, señor director, acá en, ok, yo me iría más al lado del INAVIF. Ojo, INAVIF, ojo, después nos digan que no le hemos dicho en el programa, al costado del Hospital Santa Rosa, no sé si ustedes se han dado cuenta, que pegados a ustedes, en un sitio de mil, dos mil, tres mil metros cuadrados, al lado del Hospital Santa Rosa, hay veinte o treinta niños. O si quieren, cuarenta. Yo pienso que ese lugar que está pegado, que es el INAVIF, ahí podríamos poner unas cien camas UCI. Y a los treinta, cuarenta niños del INAVIF, un poquito de criterio, ¿no? Como no les importa un bledo a todos los gobiernos, no les interesa nada. Y eso voy a hablar con Kanda Candirato hoy a la presidencia. Muy fácilmente, de las quinientas mil casas que le incautan al narcotráfico, en esas casas bellas y preciosas, ahí podrían tener a estos veinte o treinta niños en esas mansiones. Y pegado al hospital para que no haya contagio, esa parte que tiene grande el INAVIF, ahí se pueden poner cien camas UCI sobrado, que puedo colaborar yo, como he hecho en Respira. Pero después de la pausa comercial me contestan esa pregunta. Mil disculpas a ustedes, doctores, pero es mi opinión. Estamos nuevamente con nuestros amigos del Hospital Santa Rosa, a quien visité. Toda la semana recorro todos los hospitales del Perú. Todas las semanas. Y también recorro postas médicas, a quien le falta más oxígeno para poder ir haciendo las gestiones. Y uno de los hospitales que recorrí con mi equipo de producción me sorprendió muchísimo el Hospital de Santa Rosa, pero más me preocupó lo que estaba al costado. Y pregunté yo, por eso le hablé a los doctores, y este sitio, yo no sabía que estaba el INAVIF al costado. Y era un sitio tan gigante para que haya treinta niños y sobre todo peligroso por la cantidad de virus de COVID. Entonces, yo les dije a ustedes, disculpe que les llame la atención, yo fui para otros temas. Y yo les dije, pero ustedes no se están dando cuenta que en el Hospital Santa Rosa es el de ustedes, y se los digo la verdad, disculpe que sea tan sincero y en vivo, porque así soy. Y yo se los dije claramente, ustedes no se preocupan que al costado del Santa Rosa, o sea, está pegado quinientos mil pacientes COVID haciendo cola con treinta niños en un espacio que alberga mil personas. Ese espacio, y por eso yo les pregunté a ustedes, yo los ayudo a implementar más camas UCI y a los niños los podemos pasar. Bueno, ustedes me dijeron que no era su área, que era el del INAVIF. Bueno, desde acá, ¿a quién le pertenece el INAVIF? Eduquenme. Ministerio de la Mujer. Al Ministerio de la Mujer. Ministerio de la Mujer. Usted, mujer, ministra de la mujer, ¿sí? Ministra de la mujer, usted que hoy tiene el poder de Dios y que a usted le quedan 60 días para estar en el cargo. Me dirijo a usted con mucho respeto. Al costado del Hospital Santa Rosa hay un espacio para poner unas 100 camas UCI para salvar más vidas. ¿Qué le parece si hay 20, 30 niños lo ponen en una de las casas de las mansiones de tanto narcotraficante que recuperan o este, no sé, hay miles de casas vacías del gobierno y trasladan a los niños y hacen más camas UCI. Hoy que estamos viviendo pandemias y está muriendo gente. Es mi humilde opinión. Ok, doctor, disculpe, yo los llamé, pero a mí me gusta pedirlo en vivo. Grabo y pido en vivo. Igual se los digo a todos porque ustedes saben de que yo no tengo pelos en la lengua. Así como invité acá a congresistas, saqué a 17 congresistas y un congresista, ¿cómo se llama el congresista? Que era nadie, que era nadie y salió con su bandera y le di, le di cuatro sábados, Roberto Vieira. Acá vino Roberto Vieira y me dijo, me prometió, mira, yo voy a hacer este y esta cochinada de congresista, Vieira, que es una cochinada, se lo he hecho diez veces y le dije solamente lo único que quiero que regales en mi vida cuando seas con congresista, que hagas una campaña para regalar sillas de ruedas y las sillas de ruedas para cuadrapléjicos que se llaman las sillas neurológicas. Hasta ahora estoy esperando esta vestida que venga. Entonces, todos los sábados de mi vida que estamos en política o todos los sábados de mi vida que estamos pidiendo ayuda, solo ayuda, hoy tiene la prioridad de que le hagan un monumento a la ministra de la mujer del INAVIF. Imagínese usted con el poder que Dios le ha dado. Ahora, lógicamente, si quiere no lo haga, ¿no? Pero en dos meses sí me voy a encargar yo con el nuevo poder porque les voy a pedir a cada presidente aquí que se comprometa en televisión. Yo le doy la pantalla, pero comprometete solamente a eso, a ayudar con criterio. Tienes un espacio de 10.000 metros cuadrados pues saca 20, 30, 40 niños y los pones en tal sitio. Y así he averiguado muchos espacios. Hoy día también voy a hablar sobre el tema cuando hicimos Casa de Todos con el señor Ackerman y el alcalde de Lima aquí hace cuatro semanas que tuve al señor Muñoz y al señor Ackerman la beneficencia pública frente al Arco Herrera hay un espacio que tiene 10 cuadras como 100.000 metros cuadrados. 40 niños adentro. ¡Ya pues! ¡Ya pues! No se preocupen. En 60 días el poder se les acaba. Tienen 60 días para que ustedes razonen en su casa señores políticos que tengan poder en lugar de estar viendo cómo roban. ¿Me entiendes? Empiecen más o menos a cuadrar cómo puedo quedar bien ante todo un país y ser un héroe y mis hijos me aplaudan y mis hijos digan ¡Papá, tú lo hiciste! ¡O mamá, tú lo hiciste! ¡Tú hiciste que se salven más gente de COVID! ¡Mamá, papá, mi tío lo hizo! Es lo único que te vas a llevar porque el poder dura cuatro años. Nada más. Y sábado con Andrés tengo acá para 20 años, llevo ocho años, me falta 13 años más para joderlos a todos. ¿Algo que agregar, por favor? Bueno, nosotros realmente queremos que nos apoyen, que nos ayuden a salvar vidas. necesitamos una planta de oxígeno, necesitamos espacio a través del INAVIF, necesitamos también unas placas para nuestras motos, para nuestras ambulancias, que es de junio. Otro tema, discúlpeme que le corto, otro tema, este es lo más gracioso del planeta, cuando bajó mi productor, que ahí lo han visto en televisión, baja mi productor al Hospital Santa Rosa y en la cochera de ustedes, y no me mientan, habían motos nuevas. Entonces, ustedes tienen el derecho y el deber de llevarles como hospital a los pacientes COVID a su casa el medicamento. Y mi productor le dijo a ustedes, ¿por qué no llevan los medicamentos? Si hay tanto a las motos, le dijo mi productor. Y ustedes dijeron, porque las motos no tienen placas. Y las ambulancias tampoco tienen placas. Entonces, mi productor le dice, o sea, mi país, los pobres se van a morir porque no tienen placas. Y la pregunta a ustedes, disculpe, señor director, contéstemelo aquí, por favor, ¿por qué no tienen placas? Para llevarle, para llevarle, para que no se muera el paciente de COVID. Si están las motos nuevas, todas están ahí. Ambulancias y motos. Sí. Nosotros hemos iniciado trámites entre la SUNAR, 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 RIP, ¿ya? y nuestros trámites han sido rechazados. Paradójicamente, de las siete motos que tenemos, una tiene placa habiendo hecho idénticamente los mismos trámites. Ya, entonces, los señores de la SUNAR, ¿no? Por ellos se van a morir los peruanos. No hay problema. Tú, mi productor, ¿me entiendes? Te vas con todo un equipo y hablas con el director de la SUNAR, me dejan, me dejan, y les llevan los papeles de los muertos por COVID a los que no les llevaron ellos en su moto. ¿Por qué? Porque no le dieron las placas. O sea, las ambulancias llamas y no, no puede salir la ambulancia del Hospital Santa Rosa porque no tienen placas. Oigan, señores, SUNAR. ¿No les da vergüenza? O quizás, yo no me voy, créanme que no me voy nunca a los directores. Estoy en contra de que cuando falla algo siempre van de frente donde el ministro. Voten al ministro. Yo no estoy de acuerdo en eso. Pero sí estoy de acuerdo que voten a estos ineptos funcionarios. se los puedo jurar que voy a ir yo. Vamos con un grupo de todas las mamás de que sus parientes han muerto. ¿Me entiendes? A la SUNAR con nuestra, a la puerta. Para pedirle si me podría dar una placa en la ambulancia para seguir salvando vidas. ¿No les da vergüenza SUNAR con P? Es infácil. Oigan, denles mañana. Aprendan de los americanos. Vino, perdóname que me pare, ¿ya? Les voy a explicar cómo es. Les voy a explicar cómo es cuando estamos en un momento de que vamos a salvar vidas. Les voy a explicar. Vino una niña sin piernas acá al C del programa. Entonces, le conseguí el millón y medio de dólares para que lo operemos en Estados Unidos con los los equipos de los UPS americanos. ¿Ok? Entonces, estaba acá Salaberry, justo el congresista, que tengo las imágenes como tengo las imágenes de ustedes, y le dije, bueno, tengo el millón y medio de dólares que hemos reunido para operar a la niña sin piernas en Estados Unidos. Los pasajes aéreos los tengo. Entró la niña de cuatro o cinco años que tengo los videos. Yo feliz que le van a poner las piernas por como comprenderás yo no recibo un sol del gobierno para ayudar acá. No, yo en Sábado con Andrés mendigo, estiro las manos a todos. Y entra la niña sin piernas, recién la conocía, para que se le den a Estados Unidos y me dijeron que no tenía visa americana, que lamentablemente la embajada de Estados Unidos se la había negado. Miren, los extraordinarios, así tienen, es que así tienen que aprender, así tiene que ser. La niña y solamente le pedí, señores, embajada de Estados Unidos, fue el sábado. Yo no les he pedido nada. Lo único que les he pedido es la visa porque no he pedido para que la operen el millón y medio de dólares, ni los boletos aéreos, ni la estadía. Sábado con Andrés gestionó todo. Se los expliqué en vivo a la embajada de Estados Unidos y estos decentes, era sábado, el lunes mandaron las visas para que operen a la niña y el lunes ya estaban los dos pasaportes con la visa. no necesité ir, la cual sigo agradeciéndoles el resto de mi vida para salvar a niños peruanos. Igual les digo a la SUNARP. Oigan, estos tres médicos de primera línea están sentados acá solamente porque queremos salvar vidas. y no tengo ambulancias, no tengo motos para llevar los medicamentos, todos los días están muriendo mis hermanos, mis compatriotas y este programa tiene ocho años porque para eso servicio, para servir, para ayudar. ¿Usted por qué creen que viene López de Aliaga a este programa? ¿Usted por qué creen que hoy viene Hernando de Soto y tengo una cola de 18 presidentes en la puerta de mi casa y en la puerta del canal? Porque tengo el 67,7% de amas de casa que todo el Perú me ve y me cree. Humildemente tengo credibilidad, humildemente. ¿Por qué? Porque el programa lo hacemos en vivo y nuestras penas y nuestras distresas y nuestros hermanos peruanos que vienen aquí a llorar y muchos murieron en el set. Y es por eso que de corazón se lo pido. Gracias por su visita y no hay más que hablar. Mil perdones si los he hecho sentir mal. Pero ustedes no tienen la culpa. Que sigan muriendo gente gracias gracias a la Sunarpa.